Ella es tan buena como parece, tan mala como el mundo merece Estuvo con Dios y nunca quiso decirme de qué hablo Juntó mis huesos en un cofre y los llevó muy lejos Me acercaría pero yo siempre me alejo No hay una línea ni una conexión Oye sin hueco vas a mi corazón Yo peleo con la vida, le hago trampa y le miento Pero al menos dejó que siempre me lleve el viento Me derrizo por un túnel que no tiene sí Los motherfucking criminals can't forget my seat No hay una línea ni una conexión Oye sin hueco vas en mi corazón No hay una línea ni una conexión Oye sin hueco vas en mi corazón Oye sin hueco vas en mí Oye sin hueco vas a mi corazón Yo quiero estar a tu lado y nunca vas a dejarme de ti Yo quiero estar a tu lado y nunca vas a dejarme de ti No sé si hay mucho pez No sé si hay mucho pez